¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video les enseñaré a identificar las palabras agudas. ¿Recuerdan cuando les conté que en cada palabra había una sílaba tónica? ¿Cuál era la sílaba tónica? ¡Sí! La que se pronuncia con mayor intensidad. ¡Qué bueno que lo recuerdes porque eso te va a servir para lo que hoy vamos a aprender! Para la siguiente actividad deberás tener impresa la guía que te envía por Classroom. Si no, utiliza una hoja blanca donde anotar. Ahora que ya tienes el material, te voy a leer algunas palabras. Tú me dirás dónde se encuentra la sílaba tónica. Escucha con atención. Bebé Veloz Halcón Corazón Mamá Aní Caminó Sol Aceptar ¿En qué lugar estaba la sílaba tónica? Tómate unos segundos para pensar. Si ya tienes la respuesta, anótala en tu guía. Entonces, ¿qué tienen en común estas palabras? Bebé Bebé Veloz Halcón Corazón Mamá Anís Caminó Sol ¿Y aceptar? ¡Sí! En todas se marca fuerte la voz en la última sílaba. Si te digo que todas estas palabras las llamaremos agudas. ¿Cuál sería su definición? Una respuesta correcta diría más o menos así. Las palabras agudas son aquellas en que se marca la voz en la última sílaba. Seguro lo hiciste muy bien. ¡Sigamos! Ahora quiero que observes nuevamente las palabras. Puedes clasificarlas en dos grupos, con tilde y sin tilde. Escríbelo en tu guía y si es necesario, pausa el video. Puedes clasificarlas en dos grupos, con tilde quedaría bebé, mamá, caminó, halcón, corazón, japonés, anís. Sin tilde, veloz, aceptar, sol. Veamos. ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? Observa la clasificación que hiciste. Piensa y pausa el video si es necesario. Si observaste bien, pudiste identificar que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en n, como corazón, s, como anís, o en alguna vocal, como bebé. En resumen, las palabras agudas son aquellas en que marcamos la voz en la última sílaba. Llevarán tilde solo cuando terminen en n, s, o vocal. Te desafío a aplicar lo aprendido en la actividad 2 de tu guía. ¡Tú puedes! ¡Gracias! Llevarán tilde solo cuando termine en la actividad 2 de tu guía. Gracias por ver el video.